Se te nota que estás enamorada de mí, de mí También se te nota que estás enamorado de mí, de mí Mi carita linda yo quiero que me regales tus besos Se te nota en la mirada, en tus ojos se te nota Que estás enamorado de mí, de mí Que yo no lo sé, la carita tuya no mientes Háblame claro porque yo Todo lo que sientes No te maldices en el pecho Es verdad que le he hecho pecho Todo lo mientes Yo sé que tú eres contenta No es que tú no puedes disimularlo Carita bella bajo el aguacero Lluviendo botas entre ellas Oh, oh, lo notas tú, lo noto yo Oh, 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 deja que te abre el corazón Mi carita linda yo quiero bajarme en el aguacero Mi amor que me dan tus besos Dame, dame un beso En el universo Carita linda no hay besos Que te hagan sentir que muero Con solo tus besos Ay, cuando te beso Me llegas hasta los besos Y me haces sentir muy bien Besarme otra vez Ey, ey, yo Ey, ey, yo Bumatito, mojón Ey, ey, yo Ey, ey, yo Bumatito, mojón Ey, ey, yo Ey, ey, yo Bumatito, mojón Oh, 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 oh O, oh, oh O, oh, oh Ya lo sabía Oh Que te enamoré Chiquipón, 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 caballito fino Mi carita linda, yo quiero mojarte del aguacero Porque me das tus besos, dame, dame un beso En el universo, carita linda, no hay besos Que me hagan sentir que vuelo No solo tus besos, ay cuando te beso Me llegas hasta los huesos y me haces sentir muy bien Bésame otra vez SUFECIPO SUFECIPO Esta de Mantilla y la technically Mi carita no hay otra vez Hasta el otro día Hasta el otro día